Otro año que viene y no cambia nada Vienen años, pasan años y siempre la misma vaina Rodolfo Icardi nació el 23 de mayo de 1946 en Magangue, Bolívar Su nombre de bautizo era Marco Tilo Icardi En el año 2000 logramos entrevistarlo luego de un concierto realizado en esta capital Rodolfo, gracias por aceptar nuestra invitación Bueno, un saludo a todos los televidentes Y me encuentro aquí después de muchos años aquí en el Will haciendo unas presentaciones Rodolfo Icardi, en verdad, ¿cuál es el nombre de Pila? Marco Icardi Rivera, yo me puse el nombre de mi hermano que se llama Rodolfo Icardi ¿Por qué cambiar de nombre Rodolfo? Bueno, la verdad porque Marco había muchos cantantes Y en la disquera yo determinamos que era mejor cambiar por un nombre más artístico ¿Cuánto hace que lleva cantando? Tengo 30 años, 31 años y medio de estar cantando y grabando discos Bueno, ¿cuál fue esa primera canción? Mi primera canción que grabé, ¿Qué quiere esa música esta noche? Fue una de las canciones que más sentí como cantante porque eran mis primeros pasos ¿Qué quiere esa música esta noche? He grabado con Fuente y con la disquera de Darío Gómez Ahora me he hecho más internacional, hago más giras a Europa por mi éxito, la colegial en Europa En fin, estoy más maduro como cantante y más profesional Cuando se va a Europa, ¿qué extraña este país de Colombia? Bueno, extraño todo, a cualquier país que salga, extraño a mi patria, no es lo mismo En el exterior las cosas son más diferentes, uno se siente distinto allá He estado en muchas orquestas, en la típica R7, los hispanos, los ídolos, en fin, muchas están Me han visto más profesional, más técnica, dicen que canto mejor que antes En fin, he progresado mucho y me he mantenido vigente después de tanto tiempo Soy un poco quieto, pero la verdad que soy jocoso, pongo a la gente a rumbear, gustan de mis canciones Son dichos míos que yo he dado mucho a conocer, como hasta las 6 de la mañana, el guau guau, el wey, muchas cosas de eso Para Bogotá, ¿no? Sí, para Bogotá, todas esas animaciones han sido mías Tú me mandaste a decir, en un papelito blanco, como quieres que te quieran, tú en el pueblo, yo en el campo Hasta las 6 de la mañana Bueno, y aparte de las 6 de la mañana, ¿cuáles son los otros? Bueno, tengo muchos, como te digo, guau guau, wey, muchos, wey, como te digo, son dichos bastante conocidos en mis discos que se identifican con mi música ¿Cómo es que dice? Peladita, peladita, tú tienes una, bueno, una carita, bueno, cuando estoy con la orquesta que la canto mejor, ¿no? Rodolfo, ¿cuántos hijos tiene? Tengo cuatro hijos, tres varones y una niña Cuando no viaja, ¿qué está haciendo? Bueno, por lo regular, cuando no viajo, trato de descansar un poco, hacer ejercicio Pero constantemente me mantengo viajando por todas partes Bueno, soy católico y creo en Dios Siempre que me levanto y me acuesto, rezo y le pido a Dios por mi familia, por mis amigos, por toda la gente que yo le tenga afecto El hijo menor se llama, el hijo mayor se llama Rodolfo Icardi Jr., estudia periodismo y es cantante y toca guitarra y rockero El otro se llama Marco Icardi, estudia ingeniería mecánica y es baterista Y el otro terminó bachillerato ahora y toca, canta, toca piano, guitarra y bajo ¿No riñen la música de Rodolfo con el rock? No, 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 a ellos no les gusta la música mía, les gusta interpretar los ritmos modernos, la juventud es muy distinta a uno Estuve por el camino de la droga pero me salí de eso y gracias a Dios estuve haciendo una gira con Pedro Vargas, me aconsejó muchas cosas y salí adelante gracias a Dios Ahora sigo mi camino nuevamente en las grabaciones, con Darío Gómez terminé un long play romántico de la onda de los años 60 que se llama El Inimitable Terminé un bailable que se llama De Siglo a Siglo que lo sacan a principio de año Y ahora ingreso posiblemente nuevamente a Disco Fuente donde voy a estar haciendo muchas producciones allá ¿Por qué se fue de Fuentes? Si era la casa disquera pues prácticamente su sello de garantía Bueno la verdad tenía inconformismo, me sentía inconforme en muchas cosas y tanto que el gerente de Fuentes me mandó un libro y una dedicatoria que me decía para Rodolfo Icardi con todo cariño prófugo de Disco Fuentes Apenas para el momento ¿no? Sí, sí, bueno de todo caso no pero mis relaciones con ese sello han sido muy buenas, me dieron a conocer en Europa, en los Estados Unidos, en muchas partes, la verdad que es un sello muy magnífico Yo soy un cantante que cuando me paro en el escenario la gente gusta mis canciones, ya mis canciones se han metido mucho en el corazón de la gente a través de muchos años Y cuando canto mi música la gente me identifica y me aplaude bien y me siento bien Y con los colegas también, son buenos colegas, en todas partes me he visto con ellos, con Yo Arroyo, Alciacosta, todos esos cantantes hemos alternado y la verdad que son buenos cantantes colombianos Y cuando hay mano a mano con el loco Gustavo Quintero ¿cómo es la cosa? Bueno, ahí sí cambia la cosa porque el loco es un poco vinagre conmigo pero yo siempre lo noqueo donde llego ¿Cómo es eso de vinagre? No, él es un poco, la verdad que es un poco receloso conmigo pero como te digo, ya ha hecho como 15 mano a mano y todos los ha perdido conmigo entonces ya me tiene sin cuidado En estos momentos, algunas personas no conocen la historia musical, ¿quién viene primero? ¿Rodolfo o nace primero el loco Gustavo Quintero para este género musical? No, fue el loco Gustavo Quintero, a los poquitos días me inicié yo Aunque me duela, dejaré a Daniela Aunque me duela, dejaré a Daniela Rodolfo Icardi interpretó diferentes géneros musicales, cantó música balada, también popular y bolero, pero la música tropical fue la que lo llevó a la cima del éxito Algunos expertos aseguran que publicó 61 discos, lo que sí es cierto es que empezó en el mundo del canto en 1968, en el 2003, grabó su último disco Ay que buena noche buena, con felicidad, pasarla entre amigos, con felicidad, bebiendo y tomando, con felicidad, caballero Adonai, ¿por qué te cansaste? Adonai Adonai, ¿por qué? Mi amor, ¿cómo es que sigue? Bueno, Adonai, por ti se forjó mi pasión Bueno, es una canción muy conocida, ya la gente sabe cómo es ¿Por qué la gente identifica siempre a Rodolfo con la época de Navidad? Bueno, la verdad me volví como Guillermo Buitrago un cantante navideño, siempre me dicen en muchas partes el cantante los diciembre porque todos los diciembre en mis discos salen, se escuchan en las casas, en la fiesta, en Medellín dicen que no hay una fiesta, no hay una Navidad que no sea Navidad sin Rodolfo Icardi, Guillermo Buitrago y La Natilla ¿Diciembre o sea que el resto del año Rodolfo deja de sonar? No, no, constantemente, gracias a mi carrera de solista, me mantengo viajando y haciendo presentaciones de solista constantemente trabajo en todo el año Cuando no es diciembre en Colombia, ¿dónde está Rodolfo? Me mantengo en muchas plazas, cantando en Cali de solista, en Nueva York, voy a México, Las Antillas, el sur, voy al Ecuador, el Perú, en fin, a muchas partes ¿Cómo ve en Medellín la gente que vive al pie de Rodolfo, la gente que sabe, que lo ve pasar a diario por sus calles? Bueno, que soy una persona muy sencilla, mi modo de ser es así ¿Qué es lo que más le produce rabia a Rodolfo? Bueno, me produce rabia, que se me pierdan las cosas, que los amigos no sean sinceros, sí, cosas así ¿Y qué es lo contrario, lo que más le produce alegría? Que la gente sea sincera, que sea buena con el prójimo, que ayuden a los necesitados, en fin, me agradan todas esas cosas ¿Usted dentro de su vida formal y normal, qué hace, por ejemplo, en ese caso, hablando de los necesitados? Yo soy una persona muy caritativa, ayudo mucho a la gente, que me pide favores Cuando salgo, ayudo mucho a la gente que está necesitada ¿A usted le enoja que otros canten sus canciones como no, como usted desearía escucharlas? No, al contrario, me gusta, yo a veces le doy las pistas a los cantantes principiantes para que canten mis canciones Me gusta, me realza mi música Naila es una de las canciones mías, es de las últimas baladas que grabé Porque yo he incursionado mucho en la música también de guitarras He hecho muchos éxitos como así, yo como, y es que me da pena empezar a ser viejo Ese es uno de mis éxitos grandes Naila, donde voy, a Venezuela, a los Estados Unidos, es de las canciones que más me piden mi show En fin, tengo muchas canciones, El Ángel Perdido, Disimula, que fue la versión mía que se hizo la primera vez a conocer en guitarra En fin, tengo muchas producciones hechas y espero seguir nuevamente con ese ritmo de canciones para que la gente disfrute mis canciones ¿Cuál es la canción a la cual usted le debe más en esta vida? Bueno, hay muchas canciones, esa Sufrir me tocó a mí Los primeros long play que hice como ocho o nueve baladas En fin, no, las canciones mías se escuchan en todas partes En Nueva York y me dan muchas satisfacciones Y no es por el lado de las románticas, es por las bailables y en fin Rodolfo, ¿qué cosa a esta altura, a sus 53 años, es frustración para usted? ¿Qué cosa no ha podido hacer que usted hubiese deseado hacer antes de sus 50 años, por ejemplo? Bueno, no, yo no me siento frustrado en ninguna parte Al contrario, me he sentido mucho Porque he grabado por ahí unos 135, 140 CD Que es un verdadero récord Me siento vigente a través de muchos años Lo que sí quisiera hacer es unos trabajos discográficos fuera del país Y creo que ahora que ingresa a cuenta los voy a hacer Alguien le pregunta, Rodolfo, ¿por qué canta? ¿Cuál es su respuesta? Bueno, la verdad canto porque me gusta, porque me aplaude la gente Porque me siento contento De que cuando yo me paro en un escenario la gente me aplaude Y me siento más colombiano Ya que he estado en muchos escenarios del mundo He estado en los mejores programas de televisión de París Uno se llama El Gui Luz Otro es el Campos Elíseos He estado en el Olimpia de París Donde uno de dichos programas Después que presenta uno un programa de esos Lo presentan en el Olimpia de París Que es un templo de la música He estado en la Raya Italiana En televisión en Milán con César Macerini He estado con Mirel Matié, Charles Aznavour En la Raya Italiana, en la BBC de Londres En fin, en Europa me he hecho los principales programas de Europa En los Estados Unidos He estado en las Antillas En fin, me conozco muchas partes del mundo casi ¿Usted siente que lo valoran más por fuera del país o en su propio país? No, siento que es lo mismo Yo cuando canto en Europa Que voy a cantar al europeo y le canto a la colegiala La verdad que la gente siento los mismos aplausos La gente donde voy en Colombia también me aplaude ¿Cuál es ese escenario donde usted ha llegado y ha encontrado más poquito público? ¿El público más poquito que haya hallado? Bueno, la verdad sí, una vez que fui a cantar en New Jersey, en los Estados Unidos Cuando fui no había nadie Y entonces me fui a averiguar y resulta que el aviso en el periódico era para otro día Era para otro día y me llevaron ese día a cantar Ese empresario estaba más loco que una cabra Y me imagino que usted cobró, ¿no? Sí, claro, pero como te digo, eso fue un desacierto de los empresarios, mala coordinación Por eso, pero uno va a cantar y si no hay público, ¿uno cobra? Sí, pero yo la mayoría a veces me ha pasado por fuerza mayor y hace Pero a veces se las perdono a los empresarios Porque a veces son empresarios que están iniciando y quieren hacer una cosa Y uno debe ser consciente a veces Y... pero la mayoría de las veces donde se presenta Rodolfo Icari es lleno completo ¿Cuál ha sido ese escenario donde usted ha tenido más público? Bueno, en muchas partes He estado en Europa, en Europa los conciertos son de 10 mil, 15 mil, 20 mil personas Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos 14 y esperan más ¿Qué chasco? ¿Qué anécdotas así de esas que uno desea que no le vuelvan a pasar le ha sucedido? Esto me sucedió aquí en Neiva Resulta que hace unos años yo iba con los 8 de Colombia Y eran amigos míos que estaban en una feria aquí Y resulta que sonó un disco mío Y yo dije, ¡ah! ¿qué fue? ¿Qué? Dijo uno de los 8 de Colombia ¿Qué fue? Fue gran canzón, entonces Pero él llegó un tipo y creyó que yo era el que había dicho Y me cogió del cuello Y me pegó un alzado Y cuando me iba a pegar una cachetada Tuve que no me la pegara porque yo era robofeical Porque el tipo estaba enojado porque estaban hablando robofeical ¿Estaban hablando de su ídolo y le iba a pegar? Me iba a pegar a mí mismo Entonces tuve que... Me cogió de la camisa y... En fin, me pegó una zamarreada ahí Pero es una anécdota que me ha parecido muy distinto a todo, ¿no? ¿Y cuál es esa anécdota hermosa que usted recuerda como una de las mejores? Bueno, cuando grabé mi primer disco que lo llevaron a la radio que empezó a sonar Y la gente lo pedía Me pareció una cosa muy bonita, una anécdota muy linda ¡Ay, qué buena noche buena! ¡Pásale entre amigos! Bueno, ya se lo conocen también, ¿no? ¿Y con disco fuente? ¿Es que dice? Bueno, sí, es una de mis canciones navideñas que todos los años resaltan En los diciembre y en fin, la gente goza con esas canciones Rodolfo, ¿qué es lo que más ama usted de este país? Bueno, amo de este país muchas cosas Que es un país muy lindo Cuando uno va al exterior se da cuenta de la realidad de lo que vale este país Que es lo que es lindo La gente, el modo de ser de la gente En fin, un país muy bonito ¿Y de Colombia, cuáles son las regiones que más le agradan? Todas las regiones son lindas, la verdad Todas tienen Huila, la costa, el valle, Antioquia Todas tienen su belleza, todas las regiones colombianas ¿Qué es lo que más le duele de Colombia? Bueno, me duele ahora mismo el derramamiento de sangre Las injusticias que se están viendo En fin, muchas cosas que debía ser un país más armonioso Que, en fin, nos dejemos de la guerra Y tantas tragedias que se ven aquí Los niños, que por lo general siempre están en medio del conflicto Habrán muchos niños viéndonos ¿Cuál es el mensaje para los niños? Bueno, para los niños, que la verdad Que los grandes compongamos este país más Que logremos la paz La armonía, para que le demos buenos ejemplos A esta generación que está saliendo Y no se lleven esos pensamientos malos Que se están llevando de tan mala imagen ¿Y cuál es ese mensaje para aquellos que aún navegan en el mundo de la droga Y que les está costando mucho trabajo salir? Bueno, la verdad que se salgan Yo me salí de eso Y la verdad que no vale la pena Esta vida son cuatro días muy corticas Para dejarse llevar por las drogas Que lo llevan a un otro camino ¿Y cuál es ese mensaje para esas generaciones de antaño, de ayer y de hoy que todavía lo siguen? Bueno, la verdad, dale las gracias Y que los quiero mucho porque han sido gente que me han acompañado mucho tiempo Rodolfo Icardi murió el 24 de octubre del año 2007 en Medellín, Colombia Este artista llevó el nombre de nuestro país, de Colombia Por diferentes lugares del mundo Puso a bailar, a gozar, a sentir a millones de alma Una insuficiencia renal derivada de una diabetes crónica Hizo que perdiera la vida Hasta siempre el cantante de las navidades Era una noche de luna Naila lloraba ante mí Bueno, gracias Y espero estar nuevamente con ustedes Aquí en el Wila, gracias Los cien años de Macondo sueñan Sueñan en el aire Y en los años de Gabriel Trompeta Trompeta lo anuncia Encadenado Macondo sueña Don José Arcadio